Y esto es muy importante, por eso los servicios de salud en Oaxaca están recomendando medidas preventivas, necesarias, muy necesarias para evitar contraer esta enfermedad del dengue, pero también el zika y el chikungunya. Es importante lavar con jabón y cepillo botes, cubetas, botellas, juguetes rotos, llantas, almacenes de basura, todo es para romper los huevecillos y cortar este ciclo biológico del zancudo. Eliminar de azoteas, patios y jardines todos los recipientes que almacenen agua y sirvan al zancudo para poder desarrollarse. Con estas acciones, además de evitar padecimientos por este vector, se previenen enfermedades como diarreas, hepatitis o problemas dermatológicos. De ser posible también es importante colocar pabellones en puertas y ventanas, usar repelente. Y además puede usar un repelente que usted mismo puede hacer en casa. ¿Cómo? Mezclando un litro de alcohol de tapa roja, le agrega 60 a 100 clavos de olor, 100 mililitros de aceite de bebé y lo deja reposar por lo menos por tres días para después utilizarlo con todos los integrantes de la familia y así repeler a los mosquitos que pueden causarle dengue, zika o chikungunya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!